Lecciones de la Biblia a continuación Entrando en los temas de la mayordomía y llegamos al punto más crítico de lo que Dios nos ha pedido Porque la mayordomía nos enseña que el cuerpo es de Dios, que lo debo cuidar, que las habilidades que Dios me dio son para su gloria Que el tiempo es para su gloria y que los bienes son para su gloria Pero cuando hablamos de los bienes y que tengo que devolverle el diezmo, el tema se complica Miren, al fin y al cabo decir que uno tiene fe y que cree en Dios es fácil Pero el texto de hoy nos dice, los demonios también hacen lo mismo Pero cuando tú tienes que tomar el 10% de tu ingreso y devolverlo a Dios, esa es una declaración de fe Declaramos nuestra fe, la confirmamos cuando nosotros separamos lo que le pertenece al Señor para llevarlo a Él Ahora, el punto muy importante de hoy es el de Jesús en el libro de Lucas capítulo número 11 En el Nuevo Testamento no hay tantos textos con respecto al diezmo como en el antiguo Sin embargo, lo que dijo Jesús es muy contundente por una razón sencilla Era un tema ya tan metido en la vida de la gente que no había que reafirmarlo La gente, todos diezmaban Pero ocurría un problema con los fariseos en la manera en que lo hacían Y Él lo afirmó para hacer las dos cosas Es decir, a Jesús le preocupa no solamente que devolvamos el diezmo, que es lo que le pertenece a Dios Sino que no lo hagamos como para comprar a Dios o por el simple cumplimiento de un requisito Lucas 11, 42 Yo me he encontrado con personas que me han dicho que en el Nuevo Testamento ya no hay diezmo, que Jesús no lo aprobó Esta es la única declaración de Cristo al respecto, pero es contundente ¿Qué está diciendo? Dice, ay pobrecitos ustedes los fariseos Ustedes son muy fieles diezmando todo, eso está muy bien Pero a la medida que diezman, no aman a la gente Esto era necesario hacer, ¿cuál? ¿Diezmar? Él está diciendo, es necesario diezmar Sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin dejar el amor de Dios por un lado Por eso el acto de ser un buen mayordomo cuando devuelves el diezmo Es un acto que te lleva por fe porque te has llenado de amor en tu corazón Y ese amor ha hecho que se desaloje el amor por el dinero y por las posesiones Entonces no es un dolor devolver al Señor lo que le pertenece O yo hago primero mis cuentas a ver si me alcanza Jesús está diciendo aquí que las dos cosas tienen que ir juntas Las dos deben estar incluidas Esta es una declaración de fe de Jesucristo ¿Qué es lo que está afirmando? Y vuelva y léalo varias veces, Lucas 11, 42 Jesús está diciendo que el diezmo es algo establecido por Dios Y que debe cumplirse Y fue establecido desde mucho tiempo antes Es una declaración, como lo he dicho, corta pero contundente Si usted y yo vamos a ser cristianos En el menú del cristiano hay un espacio que se llama el diezmo Vaya colocándolo en su mente Vaya colocándolo en su corazón Porque seguiremos añadiendo cada día elementos que nos quiten los prejuicios Y que de verdad haga que usted actúe de una manera tal como Dios lo ha diseñado Pero Él quiere erradicar el egoísmo de nuestro corazón A través de este sencillo sistema Oigamos la voz de Jesús Y obedezcamos la voz de Jesús De lo que dice con respecto a devolver el diezmo Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones ¡Gracias!